Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance de capítulo 34 del desafío 20 años, recordemos que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicio en el box rojo. Los equipos Alphabeta y Omega lucharon en la pista por los servicios. El equipo ganador fue el equipo Omega. Para este avance del capítulo 34 se llevará a cabo el desafío de sentencia y bienestar. Los desafiantes superhumanos lucharán por no terminar durmiendo en el piso. Alphabeta y Omega lucharán por esta tercera prueba del ciclo, en donde los equipos tratarán de que a sus hombres no les pongan el chaleco. ¿Quién crees que ganará este desafío de sentencia y bienestar? Alfa, Beta u Omega.